No se trata de toda la gente De mi familia Se trata de que tu me abandonaste Y yo me quedé aquí destrozado Pero sabes que El dolor ya no existe Tu mentira se acabó Estoy en el estudio Te voy a colgar Adiós No, no, no me vayas a colgar Te fuiste amor sin un adiós Díganme sin un adiós Te fuiste amor sin un adiós Rompiendo así mi corazón Amor, amor Te fuiste amor sin un adiós Rompiendo así mi ilusión Amor, amor Te fuiste sin decir adiós Dejando en mis pedazos mi corazón Hoy regresas a mi lado pidiendo perdón Y lo peor de todo Diciendo que me amas Nena, conmigo no ves el drama Te puedes decir que lo que quiero en mi vida No eres tú sino yo Quien te da la despedida Arruinaste mi pasado Y no lo harás con mi presente Y en mi futuro te aseguro Estás ausente Mataste mis ilusiones Y mis sentimientos Mataste mi recuerdo Y mis pensamientos Que tenía sobre ti Y lo que vivimos Ahora son basura Y puros espejismos Yo no te perdono Que te perdone Dios Te burlaste en mi cara De mis sentimientos Hoy vienes a buscarlo Con arrepentimientos Pero yo no creo en ti Ni en todos tus lamentos Te puedes ir de aquí Con tus sentimientos Me enseñaste que en la vida No hay que creer en nadie Pues ni una persona Que tú más amas Puede ser la más farsal Te fuiste amor Sin un adiós Díganme que sin tu cara Amor Amor Te fuiste amor Sin un adiós Rompiendo así mi corazón Amor 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 Te fuiste amor Sin un adiós Estoy yendo así mi ilusión Amor 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 Y ahora dice que quiere volver Un sentimiento abandonado Y el corazón destrozado Me dejaste mi amor Por culpa de lo que ha pasado Es que no entiendo Las cosas buenas ya se fueron Las malas se quedaron Por tu amor que no es sincero Dijiste que me querías Dijiste que tú me amabas También dijiste que estarías En buenas y malas Pero mírame ahora Estoy solito en todo esto Destrozado en un rincón del cuarto Casi ni durmiendo Mientras tú te reías No lo niegues Yo lo sé Que cuando no estabas para mí Es que tú estabas con él Yo de tonto enamorado Pensando en lo más bonito En tener una familia Y en tener a muchos hijos Pero todo se acabó Y ahora tú eres del pasado El dolor ya no existe El dolor ya se ha marchado Y ahora viene con lágrimas falsas Pidiendo perdón Diciendo que yo soy tu vida Diciendo que lo soy todo Una traición no la perdono Así que ahora date la vuelta Vete por donde veniste Vete que aquí ya no entra Tú querías esto así Felicidades Ahí lo tienes Ahora soy el que se ríe Ahora soy yo el que no quiere Ahora no vengas diciendo Que quieres hablar conmigo O diciendo que quieres arreglar las cosas Porque ¿Sabes algo? Nosotros ya no tenemos nada De qué hablar Y como te lo dije Yo no perdono una traición Por eso así quedaron las cosas ahora Ilegal Music en la casa Moris el logo RM En combinación con Richard El talento del pueblo WR11 DJ Coller Creando música diferente Nosotros estamos rompiendo fronteras Por todos lados Yo soy el que masacre al beat ¿Ok? Cuño arriba es mi alegría Y mi gente sabe eso Díselo Richard Eso era todo Te puedes ir Adiós Te voy a pedir de favor que Ya no me llames Abrí mis ojos y descubrí tu engaño Morris el lobo Richard El talento del pueblo En los controles DJ Coller Ilegal Music Los Richard Doble R Alenso de Brave Bloopers Adiós Su llamada será completada en el color de voz Y cobrada después del tono Tiene la palabra Segunda La palabra Debes учits Tour Turns 我們 Perdaine Manuel